Gracias, así es, me encuentro con el doctor Raúl Figueroa. Él es el director de la Junta de Dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuando en otros países, más bien le apuntan a la educación, más bien aquí en nuestra nación es todo lo contrario. Esto al verse reflejado una amenaza en la reducción del presupuesto de la UNAM. ¿En qué vendría a afectar prácticamente esta situación en el funcionamiento de dicha universidad, doctor? Sí, muy buenos días, Julio. En realidad, pues, estamos preocupados, ¿verdad?, en el pleno de la Junta de Dirección Universitaria por la propuesta que nos hace ese fin en la actualidad del presupuesto para el 2021, donde prácticamente se nos está reduciendo 700 millones de lempiras, ¿verdad? Nosotros, pues, el año que estamos viviendo, en la actualidad, el 2020, tenemos 4.900 millones, ¿verdad?, de presupuesto, y para el 2021 nos están aplicando un techo de 4.200, haciendo esa reducción de un 14% prácticamente. Estamos hablando de 700 millones. Prácticamente sí, y, pues, nos preocupa porque el funcionamiento de la universidad se vería reducido, ¿verdad?, en lo que refiere a proyectos, ya sea de construcción, ya sea para mejorar los procesos docentes educativos, y para cubrir lo que son las demandas que manifiesta nuestra población estudiantil en cada año, puesto que cada año va creciendo, ¿verdad? Nosotros, pues, llamamos, ¿verdad?, a la atención de las diferentes bancadas del Congreso Nacional para que se pongan la mano en la conciencia y que, pues, no le reduzcan ese presupuesto a la universidad, ya que somos un ente que está aportando en la actualidad grandes profesionales y, de una u otra manera, pues, los pilares fundamentales de una sociedad son la salud y la educación. Claro. Bueno, un pueblo educado, tenemos un país desarrollado también. Doctor, en este caso, bueno, si entonces se vería afectado prácticamente la funcionabilidad con el recorte de personal, la cobertura en las diferentes regionales bajaría, decir, en estos momentos que se realiza la prueba de actitud. Sí, exactamente. Nosotros, pues, como anunciamos, reduciendo lo que es el presupuesto de la educación superior en lo que refiere a nuestra alma mater, pues, estaríamos reduciendo lo que son los diferentes proyectos de las diferentes unidades académicas a nivel central y a nivel regional. Como administradores, ¿verdad?, lo que es el presupuesto a nivel nacional, los siete directores de la Junta de Dirección estamos bastante preocupados por ese aspecto. es bastante beneficioso recalcar que nosotros estamos queriendo contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de la educación superior de nuestro país a través de la universidad pública y, pues, en este aspecto, pues, enunciamos, ¿verdad?, de que sería triste reducir el presupuesto por parte del Congreso, pero que se vayan a la Constitución, que eso está manifestado ya que a nosotros nos pertenece, ¿verdad?, el 6% del presupuesto nacional constitucionalmente. Y sabemos que está proyectado nada más, vendrá, pero existe la esperanza que los jefes de la bancada de los distintos partidos allá en el Congreso Nacional de la República, pues, tomen en consideración que hay otras, o más bien, esta es prioridad a instituciones que les están dejando el mismo presupuesto, pero no así al sector de educación, por Dios santo. Compañeros, junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, volvemos al Estudio Principal y hable como a la Televisión Digital.